Lorena Daniela Aguirre Rodríguez, quien después de haber protagonizado un accidente automovilístico en el 2016, en donde se le observara en estado de ebriedad y se hiciera viral por el vídeo donde se le vio sobornando a policías del estado de Guanajuato por la mínima cantidad de 100 pesos. Ella robó el corazón de miles de mexicanos por su belleza y fue apodada en las redes sociales como Almohadilla Lady 100 pesos, hoy en día continúa impactando a sus seguidores con sexys imágenes que resaltan su belleza y su delineada figura. Se especula que la revista Playboy México la busca para ser una de sus conejitas, se desconoce para qué mes. Hasta el momento se pide en redes sociales utilizar el hashtag Almohadilla Lady 100 pesos en Playboy para que la joven aparezca pronto en una portada.